Luego de que el día de ayer la 61ª legislatura aprobara la ley de transporte, este miércoles transportistas del Sindicato Libertad bloquearon con unidades de carga pesada y mototaxis diversos puntos de la ciudad de Oaxaca. Cabe destacar que los manifestantes bloquearon el crucero del Estadio de Béisbol, Monumento a la Madre, la Carretera Federal, así como en la Calzada Madero y Avenida Tecnológico. Los manifestantes señalaron que la protesta es en rechazo a la recién aprobada ley de transporte, al señalar que esta afecta intereses laborales. Informó para MBM Televisión, Angélica Colina.